Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Si hacen buena la tonada, hacen vibrar corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Si hacen buena la tonada, alegran los corazones Para cantar lo que canto, creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto, hace sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traicionan La amistad será de frente, no se andan por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conductor y en la carreta, no me quedo, doy derecho Para mis amigos traigo un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia La amistad será de frente, no se andan por los rincones La amistad será de frente, no se andan por los rincones La amistad será de frente, no se andan por los rincones La amistad será de frente, no se andan por los rincones La amistad será de frente, no se andan por los rincones La amistad será de frente, no se andan por los rincones